Muchas gracias Siendo así como la haré, que resbalen tu querer, por donde pueda, darte para retener, recelar si no me miras, con tus ojos tu voz, tu sabía que es mi, mi vida Responde a mi nombre, si te lo susurro, arranca de todo mi piel, que es tan tuya, que hará mi cuerpo, si no estás conmigo, amor Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender, el amor sin ti Olvídame tú, que yo no puedo, dejar de creer que, por mucho que lo intente, no puedo, olvídame tú Muchas gracias a todos Ay, qué emoción Estoy nervioso, no crean, ¿no? Vamos de nuevo, dice Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender, el amor sin ti Olvídame tú, que yo no puedo, dejar de creer que, por mucho que lo intente, no puedo, olvídame, mi amor para ti Tú Es Guainabichi, mola fuerte Los de siempre quieren plata, tienen el culo forradito la rata A los papitos de corbata, se los come con limón esta gata Tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta medio la basura Somos caletas, más que los pacos, somos machos, peleamos sin guanaco Saca la tela, ven con cautela, así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela, vamos a comernos arroz con habichuelas Deja que te entre el ton Suave con el fon, 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 dale con el reggaetón Reggaetón Los de siempre quieren plata Plata, ta, 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 ta Plata, ta, 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 ta Plata, ta, 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 ta Plata, ta, ta, ta Plata, ta, ta, ta Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que Donald Trump De KDP, de Nueva York Toda la gente quiere darle al flow Aunque nos quedemos cojos Aunque nos arranquen los ojos Letra, reggaetón, vete al culo, te muerto Pase enviarte el mensaje de nuevo Oye, plata, ta, 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 ta Piña, ta, ta, ta Oye, no tenemos miedo Piña, ta, 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 ta Piña, ta, 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 ta Piña, ta, 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 ta Piña, ta, ta, ta Con todo si no pa' qué 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 Usted me cuenta que nosotros dos Somos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta me robé Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Tranquilo, Salo Tranquilo, Salo No la recuerdo Lo que me